Estamos con Adriana Subirí y Janina Barría. Ellas nos vinieron a ver porque necesitan dar testimonio de algo que les parece más que importante y que quieren que toda la comunidad se entere. Empezamos por vos. Contanos lo que necesites decir. No, básicamente venimos a aclarar, ¿no?, ante los sucesos que pasaron la semana pasada, con notas y entrevistas que dieron. ¿Quiénes? Lorenzo Loncón, ¿con quién estamos? Con Collinao. Con Collinao. Amandina. Amandina, eso. Entonces, explicar un poco quiénes somos nosotros. Acá estamos representando a la familia. Y eso venimos a aclarar un poco eso. Ellos, ¿verdad? Un poquito más. Bueno, no, más que nada aclarar eso. Nosotros habíamos entrado en un acuerdo el 10 de julio en la asamblea, en donde se pudieron elegir conas de diferentes sectores. Como no hubo consenso en las elecciones, quedaron las autoridades antiguas, que sería que Lonco pasaría a ser collinao por el fallecimiento de Ernesto, y de ahí seguirían las mismas autoridades que hubieron siempre en la comunidad. Lo que pasa acá es que están metiendo la mano gente que no es nada de la comunidad, que en ese caso sería Lorenzo Loncón y Florentino Nahuel. Más que nada, es verdad, porque yo sé que Lorenzo va a salir diciendo que sí es parte, porque es tesorero de la comunidad, porque se bajó la tesorera. Entonces, pero nosotros en ningún momento nos preguntaron como comunidad si lo aceptábamos o no. Entonces ellos eligieron las autoridades como se les antojó a ellos. Igual que el tema del padrón. Bueno, nosotros habíamos entrado en un acuerdo el 10 de julio de ampliar el padrón para las familias, porque había muchas familias que no estaban en el padrón, querían votar y están viviendo en el territorio. Entonces ahí fue el gran problema, por eso no se pudo terminar la asamblea. Pese a que ellos están diciendo que se terminó bien y todo, no. Hubo mucha confusión y mucha violencia frente a todos estos sucesos, porque es como que la gente de familia raíz, que sabe un montón, que es gente ya mayor, que sabe cómo se viene manejando la comunidad, se vio arrastrada por estas tres personas, Jorge Nahuel, Florentino Nahuel y Lorenzo Loncón, a llevar el quiebre a la comunidad. Entonces nosotros queremos salir ahora para decir y explicarle a la gente que nosotros no estamos en contra de nadie, excepto esas tres personas que te nombré recién. También queremos explicar el tema de Luis Santreau, que nosotros estamos con él apoyándolo en el sentido del lote. No lo apoyamos como autoridad, porque nosotros sabemos muy bien que el estatuto dice que las autoridades eligen por consenso en una asamblea general, extraordinaria, quiere decir que está toda la gente que vive en el territorio y que está empadronada. En ese sentido no lo apoyamos, pero lo apoyamos en el sentido de que el lugar donde él quiere estar es de su padre, que falleció, y por ende, por sentido común, él tiene que seguir estando ahí, porque es el hijo único de Ernesto Santreau. En ese caso la familia lo apoya totalmente, por eso más que nada también se nos involucró en muchas peleas y disputas, porque creen que nosotros queremos a Luis Santreau como lonco. Nosotros sabemos muy bien como familia, el que tiene que ser lonco tiene que saber mucho y estar viviendo en el territorio y estar empapadísimo de todos los asuntos de la comunidad. Entonces por eso queremos aclarar eso. También nosotros tenemos el acta que firmamos todos con las autoridades que quedaban y los CONAS que habían elegido extras, que lo elegimos por cada sector, y ellos no llevaron el acuerdo que teníamos, no lo cumplieron, salieron a los medios a hablar que somos golpistas, que la familia no se decide, que la familia quiere intereses, y que la familia... y no es así. Entonces nosotros queremos negarlo públicamente, de que esta gente se deje de hablar de la familia cuando ellos saben muy bien que la comunidad se forjó y tiene personería jurídica gracias a los descendientes de País Chilantreau. Entonces queríamos aclarar eso y explicar un poco el tema de cómo vamos a seguir. Nosotros tenemos ahora, juntamos familias que no están en el padrón, que quieren estar, entonces nosotros estamos juntando a esa familia por ese lado de la raíz País Chilantreau. Lo último sería, que ya lo hemos repetido muchísimas veces, es aclarar que nosotros no tenemos intención de sacar a nadie de las familias que ya están viviendo ahí. Lo repetimos y lo volvemos a repetir y lo repatimos de vuelta. Que piensen un poquito y que saquen conclusiones ellos mismos, que no tienen por qué estar en contra, no tenemos por qué estar en contra ni ellos ni nosotros con ellos, porque acá no se quiere sacar a nadie. A nadie, no se quiere excluir a nadie, solo que estas tres personas se alejen de todo lo que es autoridad de la comunidad.